Asalaamu alaikum dosto, miro nama es Fakta, me hago hoy apne dos dos simulación, mire dos que lléveco, que te les haré, han sabido en grimec, sacreté, sabidig dos y quivo, ti, sacreté, catorcate, chialcate, habí apne dos y caja la cacarú, yé, hulú duyo, díse ya, hulú que te, yé, ratko, zada, chialcate, háme interdicta, iské, ratko, zada, chialcate, yé, ratko, zada, chialcate, yé, ratko, zada, chialcate, yé, ratko, zada, chialcate, yé, ratko. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!